Las investigaciones de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, de cualquier congregación y grupo, son investigados por la Fiscalía General de la República, independientemente de que la institución acepte o no la culpa, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos tienen seguimiento de varios casos de pederastia, incluidos estos casos, pero independientemente del reconocimiento de los legionarios de Cristo, se seguían las investigaciones. Y qué bueno que hay reconocimiento. En conferencia de prensa señaló que es muy bueno que los legionarios de Cristo aceptaran los delitos que durante años se les imputaron, y aseguró que la FGR trata a varios y les da seguimiento. Lo anterior, luego de que la congregación católica presentó un informe en el que admite 175 abusos sexuales por parte de 33 sacerdotes y su proceder ante la situación, pero no detalla las sanciones que les aplicará. Incluso, el documento indica que hasta el momento, solo uno de los curas ha sido procesado por las autoridades civiles. Sheinbaum Pardo afirmó que en la ciudad se conocen varios casos de pederastia clerical, y las investigaciones están en curso. La Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer en marzo pasado que tiene contabilizados 101 casos de pederastia clerical procesados judicialmente, pertenecientes a 64 de las 95 diócesis en México.